Quiero estar contigo ya, tanta distancia me falta tu mitad Y en la noche yo sueño, volverte a besar, pa' ver si el cielo cambia de color Quiero verte conmigo ya, tanto motivo pa' volver a comenzar En la noche yo extraño el color de tu piel, par de besos perdidos entre ron y miel Quiero verte otra vez, verte junto a mi, tenerte en mi brazo otra vez Durmiendo junto a mi, quiero quererte otra vez Que tú requieras a mi, quiero verte otra vez Que no te vuelvas a ir Quiero estar contigo ya, tanta distancia me falta tu mitad En la noche yo sueño, volverte a besar, pa' ver si el cielo vuelve a sonreír Quiero besar tus labios ya, tanto motivo pa' volverlos a juntar En la noche yo extraño el color de tu piel, par de besos perdidos entre ron y miel Quiero verte junto a mi, tenerte en mi brazo otra vez Durmiendo junto a mi, quiero quererte otra vez Sin ti, mi amor, no puedo respirar Porque sin ti, mi amor, me mata la soledad Porque sin ti, mi amor, mi vida ya no es igual Porque sin ti, mi amor, te extraño más y más Porque sin ti, mi amor, no puedo respirar Porque sin ti, mi amor, me mata la soledad Porque sin ti, mi amor, mi vida ya no es igual Porque sin ti, mi amor, te extraño más y más